La tecnología crea dispositivos que eliminan el trabajo o lo hacen más eficiente. Si la productividad sigue aumentando cada vez, hará falta menos trabajo y se producirán más bienes y con ellos una situación de saturación de productos y de escasez de materias primas. Habrá poco capital cultural que pueda convertirse en producto o servicio desde el punto de vista material y entraremos en una fase de estancamiento y de crecimiento. Por mucho dinero que haya en el mundo, si no hay materiales y recursos, tenemos un problema a largo plazo. Debemos pasar a una economía que no tenga el crecimiento ni como eje ni como indicador del progreso social. Repensar cómo entendemos el trabajo en este nuevo contexto económico. El futuro se está acercando más rápido de lo que pensamos. Se destruye empleo y el empleo que se crea lo puede hacer relativamente poca gente. Es decir, muy profesionalizada. Las empresas deben adaptarse a las necesidades sociales, pero la educación cada vez más debe ser moderna y vinculada a la tecnología, aunque sea mano de obra muy especializada. Lo cierto es que hemos visto como cada vez más personas jóvenes se ganan la vida con empleos como youtuber que antes no existían gracias al internet. Asimismo la inteligencia artificial debe ayudarnos a mejorar nuestra forma de vivir donde las personas formen un papel en el crecimiento. ¿A qué estamos esperando? ¿La inteligencia artificial y que los robots hagan tareas duras no es algo fantástico? Pongamos a todo el mundo en este avance, que nos ayudará enormemente si no aún seguiremos tirando de carros con mulos y burros. Hoy no voy a hablaros de la distribución del dinero, de la desigualdad, aunque esté reñido con eso, sino de dónde se utiliza el dinero y para qué. Así, de los fondos europeos, empresas y pymes, ayudas directas e indirectas, deben modernizarse, adaptarse al modelo de la industria 4.0. Por eso hoy estamos en una nueva revolución industrial y por eso pondremos un ejemplo de empresa que utiliza esos fondos europeos para apoyarse y vender productos en el futuro de la tecnología que se implantará. Para que las empresas obtengan más rentabilidad, con menos mano de obra y que esos robots, porque son robots lo que fabrican y diseñan, pero está diseñado también por ingenieros y mano de obra muy cualificada. Por supuesto, menos mano de obra, pero muy cualificada. Es un buen ejemplo esta empresa que os voy a mencionar. Kivnon es una empresa internacional dedicada a la robótica móvil con sede en Barcelona. España, desde su fundación como empresa familiar en el año 2009, ofrece a sus clientes soluciones innovadoras y altamente tecnológicas para la implantación de sistemas de vehículos de guiado automático, AGBEX. Incluyen el diseño, prototipado y fabricación de AGV-AMR, su instalación y puesta en marcha, así como la asistencia técnica y atención al cliente, con exportación a más de 17 países en todo el mundo. Kivnon cuenta con diferentes oficinas en Europa, América del Norte, América del Sur, con la apertura de nuestras propias filiales estratégicamente, que proporcionarán apoyo a clientes locales. Estas empresas son el claro ejemplo de dónde se utiliza el dinero y cómo unas seguirán mientras otras desaparecerán, si no pueden adaptarse a lo que llamamos empresas de alta tecnología 4.0. Serían industrias zombies con nulas producción. Como todas las empresas han ido evolucionando, siempre que su modelo se pueda adaptar al futuro, que sean para la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Esta empresa trabaja modelos de robots automatizados muy especializados, de desplazamiento sobre todo de cargas pesadas, pero también repetitivas. Pueden conectarse a sistemas superiores para el mantenimiento y el control del proceso, lo que llamamos Internet de las cosas. No requieren personal experto para su implantación, lo que ya nos dice como el personal cada vez será más cualificado y el menos cualificado no será necesario. Disponen de diagnóstico con paneles dirigidos automatizados por a veces solo una persona para varias tareas, pero con niveles de seguridad prioritarios. Si algo se cruza en su camino o ocurre cualquier suceso durante su operativa, tendrá unos sistemas de seguridad con alta tecnología en Internet de las cosas. Estas máquinas están activas 24 horas, no necesitan descansar, no necesitan ducharse, no necesitan comer. Aunque contactando con dichas empresas dicen que no despiden a trabajadores, lo cierto es que tampoco crearán muchos puestos de trabajo en el futuro aunque se vendan más productos. Es por eso el sistema en el que estamos tendrá que cambiar. Esta empresa se adapta a todo tipo de empresas independientemente de los servicios a lo que se dedique. De carga y descarga, desplazamiento de materiales, automatización industrial para la industria de la automoción. Imaginad si ahora tienen una trazabilidad cuando la inteligencia artificial sea capaz de usar todos esos robots de forma inteligente e independiente al mundo en el que nos dirigimos. Hay que cambiar el chip de que nuestro objetivo vital es tener dinero, solo beneficios y cosas materiales. Hacer algo que nos satisfaca en la vida y no ser unos meros consumidores. Es necesario abordar desde la educación un cambio personal y social. Social de valores. El capitalismo ha sido y es poner en manos de las personas y su esfuerzo para llevarse más beneficios. Pero la clase media se está quedando atrás y que los robots nos ayuden en nuestra vida no quiere decir que las personas sean más felices o vivan mejor si esos beneficios no se trasladan a la mayoría. Estamos a un desafío en toda la sociedad y en todos los países. Las corporaciones van a más y los países también tienen que adaptarse para ser competitivos. A veces pienso si el PIB debería medirse de otra manera. Si los beneficios deberían darse por cuidar más el planeta. Donde todos podemos poner un grano de arena. Un mundo donde los humanos solo no disfruten del tiempo libre y de su ocio. Aunque siempre creí cuando era más joven que un día llegaría y ese día cada vez está más cerca. Pero no tiene por qué ser malo. Es solo cuestión de nacer en un nuevo mundo sin saber que existía a otro anterior que solo verás en los libros de historia. en los libros de historia. ¡Gracias! Desde este año hemos puesto en el mercado una carretía elevadora nueva que es una piladora que coge todo tipo de pallet al final de línea y lo puede llevar al almacén. Y esto, claro, permite reducir muchísimo el nombre de carretías elevadoras dentro de una fábrica. No queremos condenar a nuestros usuarios a que tengan que dedicar recursos altamente especializados o mucho tiempo de información para poder poner servicios de este tipo de agudres. Por lo tanto, queremos sorprender la última tecnología pero con la máxima agilidad para el usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!